¡Adiós! 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 Así va a dar la morada, la paz de su gran amiga, al cielo de frente ya morada. Como el piso de la nación, así me pido curarla, mientras lo miras casada, de tu mirada o de los guayas. Y como el piso de la nación, así me pido curarla, mientras lo miras casada, de tu mirada o de los guayas. Como el piso de la nación, así me pido curarla, mientras lo miras casada, de tu mirada o de los guayas. Como el piso de la nación, así me pido curarla, mientras lo miras casada, de tu mirada o de los guayas. Como el piso de la nación, así me pido curarla, mientras lo miras casada, de tu mirada o de los guayas. Como el piso de la nación, así me pido curarla, mientras lo miras casada, de tu mirada o de los guayas. Como el piso de la nación, así me pido curarla, mientras lo miras casada, de tu mirada o de los guayas. Como el piso de la nación, así me pido curarla, mientras lo miras casada, de tu mirada o de los guayas. Como el piso de la nación, así me pido curarla, mientras lo miras casada, de tu mirada o de los guayas. ¡Adiós!